¿Sabéis de quién vamos a hablar? Ella es Zaha Hadid. Nació en Irak de 1950. A pesar de que nació en Irak, tenía nacionalidades inglesas. Nació en una familia muy acomodada. Primero estudió matemáticas. Porque ella, desde que tiña 10 anos, sabía que quería ser arquitecta. Después de estudar matemáticas, foi a estudar arquitectura en Londres. Ella foi xa de nena moi decidida. Era coñecida como a raíña da curva. Porque todos os seus edificios tiñan esa forma. Era tan decidida e loitadora que sempre conseguía o que se proponía. Así era Ela. Así deberían no ser todos. A Ela le gustaba facer cosas que aos demais les parecía imposible. Zaha diseñou moitos edificios. Parques de bombeiros. Sebas e casas de campo. Centros culturais e un parque acuático. E moitísimos edificios máis. E moitísimos edificios máis. Fou unha muller moi valente. Cía edificios que falaban moita dela. Cía edificios que falaban moito dela. Que facía de unha imposible realidad. Ela nunca temeu ser diferente aos demais. Decía Andela que era un planeta con su órbita inigualable Siempre tenía claro lo que quería y no descansaba hasta que lo conseguía Tiene que ser la clave de éxito Fue la primera mujer en recibir la medalla de oro Lo Instituto Real de Arquitectos Británicos Fue diseñadora de moda Y diseñadora industrial Y dígame Zaha, ¿cómo conseguí llegar tan longe? ¡Más en cielo! Leitando por más sueños Hay que soñar muy alto pero todo se puede conseguir Esta es la historia de una mujer asiática que Que soñou, trabajou ¡Eh! Conseguíu llegar a un más alto ¿Adoitaba decir de la misma? Siempre me sentí muy poderosa Atacando a Andela Zaha morreu o 31 de marzo de 2016 Aos 65 años en Miami Deixando un enorme legado Non só por os seus edificios Senón por a súa loita Rompendo barreiras imposibles Para unha mujer asiática naquela época Aprenderemos de ELA Hay que luchar por los soños Y ser libres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!